Laica tuve y maiko en el oscuro silencio Oí fue pesentimiento, se yo fue bache camba Ay, botan terero vía, mi enorme sufrimiento Mi incansable tormento, ajasaban de reje Romuñe e baboí, roje xalpe y guive Añandu bue xerekobe, nemba erante boí Te xagao xa oí, guaje xara morejo Aputaba a yajeo, sin consuelo xaño mi Añandu bue xa oí, guaje xa Añandu bue xa oí, guaje xa oí, guaje xa oí, guaje xa oí Sin consuelo se añomir Se cambara esa ya ya y mi lucero vespertino Depo pepe y na mojima Se anga xerejove E moito yo veré Ta tapen da xera y juiro Ma era pico en este mundo Depo peo repica la campanita de bronce Upe pelle a la virgen, añezu añemboe Y supe ayer ure con devoción y firmeza A manda sagrada promesa Y supe ayer ure con este mundo Upe ayer ure con este mundo O une las rosas, o une las mariposas O anuncia ya alegría Y en medio del bello día Recombiné esa suerte Antes ya oí la muerte Lo he tuvo shekamba Música